El conductor de un camión pesado murió luego de protagonizar una volcadura en el nuevo periférico. Al parecer, se quedó dormido al volante. Un trágico accidente marcó las primeras horas de la mañana en el municipio de Tonalá, dejando como saldo la muerte de un conductor. Los hechos se registraron sobre Periférico Nuevo, cerca del cruce con la maxipista a la altura de la colonia Colinas de Tonalá. En un inicio se reportó un percance vial con personas lesionadas. Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron la volcadura de un camión de carga pesada tipo Tortón. Personal de la Jefatura Operativa Prehospitalaria al llegar a la escena confirmaron el lamentable deceso del conductor. El camión perteneciente a una reconocida empresa de una marca chocolatera que se encontraba cargado de dulces confitados sufrió un aparatoso vuelco en circunstancias que aún están bajo investigación. Sobre los hechos, existen dos teorías principales. Una sugiere que el conductor se quedó dormido al volante, perdiendo el control y chocando contra el sólido muro de piedra. La otra hipótesis es que el conductor pudo haber sufrido un infarto. La determinación oficial de la causa de muerte está pendiente a la espera de los resultados de la autopsia. Para ello, el cuerpo fue trasladado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde se espera su identificación y posterior reclamo por parte de los familiares. Se estima que el conductor fallecido tenía alrededor de 55 años. La escena del accidente fue acordonada y asegurada por la policía de Tonalá y elementos de la Fiscalía del Estado. Además de llevar a cabo las investigaciones pertinentes en la escena, para evitar más afectaciones al tráfico y riesgos para otros automovilistas, se trabajó en la remoción de un frondoso árbol que terminó derribado durante la colisión. Las maniobras para remolcar el vehículo y sanear la vía se prolongaron por más de tres horas, informó para Imagen Alberto Mariscal.